Bienvenidos a Vipsy. Queremos presentarles lo que estamos preparando para ustedes con un pequeño adelanto de los cambios innovadores que vienen. Primero, inicie la sesión con su cuenta en el sitio web vipsy.org. A continuación, navega hasta el menú y haz clic en la página que está buscando. En este caso usaré nuestro curso de diseño de Data Centers como ejemplo. Elija la fecha deseada para el curso a continuación. Desde allí puedes desplazar hacia abajo para encontrar los manuales, publicaciones especializadas o estándares necesarios para este curso. En este caso podemos ver que los estándares ANSI Vipsy 002 y también el Essential of Data Center Projects. Añade las publicaciones a tu carrito y listo. Como puedes ver, el nuevo carrito y el sistema de pago son fáciles de usar e intuitivos para brindarte la mejor experiencia posible. Muchas gracias a nuestros miembros, voluntarios y personal de Vipsy por participar en estas renovaciones de nuestro sitio web. Esto es para ti. Esperamos continuar sirviéndoles a ustedes y al resto de la comunidad TIC con más avances en el futuro.